En la mafia existe un mago y el mágico es llavo a quien yo le canto En Culiacán, Sinaloa es reconocido y no es un santo A los santos se le reza y a los magos se le aprecia La magia que yo le brindo a un señor que es el champino Las torreladas me llegan, las desaparezco como todo un mago Son varios actos que tengo, la gorra, el conejo y una he trabajado El telón sube ahí sorpresa cuando bajas una escena Sube de nuevo pa' arriba, vuelve a bajar y hay salida Desde la sierra y los ranchos hasta California tengo prioridades Con varias andas que manejo, con varios momentos he sido imparables También cuento con los grandes, igual tengo a mis compadres Conocen bien mi trabajo, la confianza me he ganado Un episodio muy largo no me gusta tanto, convierto en fragmentos Las historias aumentando, gente mal hablando sin saber los hechos Como bien lo dice el cuento, con dinero en el perro Y estos son los que hablaron, que les quede muy bien claro Odiado de muchos lujos, las joyas, los carros son mis pasatiempos Mi presencia cuenta mucho, soy rico, soy hombre y bastante astuto Las armas se van a manejar, las breves tengo a mis espaldas Son los ojos los que tengo, las envidias nunca faltan Ay mi ranchito querido, donde yo he nacido, de veras te extraño Ancho loco mi compadre y muy buen amigo, siempre he recordado Tus consejos yo los guardo, voy a seguir trabajando Mientras yo me preste vida, seguiré siendo humano Amado